Ostia, que blanca Hola Buenos días Buenos días a todos Se viene vlog Hoy, con Valgar Pues nada amigas Les cuento, me he hecho el El truco de los calcetines Ah, perdón, mi nombre es Elena Milán Y me he hecho un nuevo video en mi Ya basta De estupideces Que hoy voy a pincharme toda la cara Hola, Elena Pues nada amigas, que pasa Que voy a hacerme una feminización facial Oye, entonces tenemos que salir, eh Bueno amigas, lo que decía Que me voy a hacer una feminización facial A pinchazos Todavía no sé lo que me voy a hacer Pero si como que me da media inseguridad Es que me han salido dos granos gigantes Pero bueno No importa si lo amas O capital Y he probado el truco de los calcetines Por primera vez Con mi pelo Pegado al casco Un pequeño reveal De como está mi pelo Y Ya automáticamente partimos A la clínica Tumagical Que es la clínica Donde llevo pinchándome Dos años Y haciendo absolutamente todo It was at this moment He knew He fucked up Ay me Me va a dar algo Pareco ricitos de oro Me va a dar algo, eh ¿Qué pasa? Hermana Tienes que me pasa Te lo hiciste con el pelo mojado Hostia puta Tienes que african ¿Para qué? Tienes como bueno ¿Para qué? Bueno no me Tampoco A ver si te lo mueves Sí, muevetelo más Cuanto más te lo mueves Parece mejor que era Amigas Eh, como O sea What the fuck No me gusta nada Parezco a Annie El son brillará Mañana Tienes que apostar A que mañana Abrazo A tomar por culo A tomar por culo Bueno Bueno Marché Vale amigas Acabo de desayunar Y les voy a hacer como Que me voy a echar Este pelo de Annie Que me he hecho Para atrás Y me voy a grabar aquí Y así luego También me grabo Y veis las diferencias ¿Vale Caris? ¿Sabes qué pasa? Que es como que no me disgusta Pero que no me pega nada ¿Tú eres el mayor o el pequeño? Yo soy el mayor Pues mi hermano el mayor Es el que tiene suerte Porque dice que esto Con suerte Lo que ya has dado Esto es pura suerte También te digo Yo tengo también otras cosas Que él no tiene Hay que también decir Las cosas buenas y las malas Como un carisma sobrenatural Bueno Ya estamos aquí En Alcorcón Soy Marilyn Monroe Pero en pelirroja I wanna be in love Bye Vamos para adentro Lo, 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 lo Bueno amigas Antes de entrar aquí Tengo que decir Que está en Alcorcón Y para la gente Que me pregunta En plan Que si me fijo Toda la vaina En plan Llevo dos años Pinchando aquí Donde me he pinchado El labio Donde me he pinchado La nariz Donde me he pinchado El narco El narco Y eso que siempre vengo aquí Y me pillo un poco lejos Del centro de Madrid Porque son 50 minutos en metro O 20 y algo en coche Pero Cari Que esta cara Esta cara vale la pena A ver si me reciben Como siempre Con cariño y amor Mira Hola ¿Qué tal? Lo estoy grabando todo hoy ¿Vale? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo amazing Vale Aquí lo que estaba haciendo Era marcarme las zonas En las que me iba a inyectar El ácido Y el botox Para hacer esta cara De brax Que tengo sed Me han pintado la barba Porque dicen que soy un hombre No Que por supuesto Que por supuesto Voy a denunciar Voy a ir a la policía Un poquito Puede que notes un poquito De presión ¿Vale? Vale Pero se aguanta bastante bien A comparación Con el resto de cosas Súper bien Eh Cuidado Ahora salen las agujas Me van a pinchar Cuidado No me hago cargo De desmayo Mira Gira por aquí Cuando yo te diga Esa es respiración Respira o no Respira 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 Perfecto Y sigue respirando Con normalidad Bueno Es más o menos lo mismo ¿Vale? Un pinchacito Es casi un poco Pues eso notas Un poquito de presión Respira 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 ¿Qué le pasa? Que tengo el mentón Metido para adentro El huesito ¿Eso qué significa? ¿Que me tienes que poner Una aguja más profunda? Más larguita Pero es igual de Doloroso ¿No? No Que no duele Es del mismo grosor Es lo que importa Vale Me cago vivo Me cago en mi Déjalo ahí Proyecto muñeca Proyecto muñeca Ya llevo pinchazo aquí Llevo pinchazo aquí Llevo pinchazo aquí Y por ahora La experiencia Está siendo increíble Casi religiosa Duele, ¿no? Es que No voy a llorar Lo que hemos hecho es Darle un mejor perfil Compensando Frente, nariz Labios Y mentón Que es la verdad Que ya te habías hecho Eso para ti, ¿eh? Que ya te habías hecho La nariz, ya te ves los labios Y es verdad Que el mentón Se había quedado un poquito Rezagado Entonces ahora, pues Al darle Esa proyección Al momento que te das el perfil Pues se ve todo más simétrico Más brazos ¡Ah! Como sabe Y en la ceja Lo que hemos dado Es un puntito de Botox Para justamente Levantar la colita De la ceja Que es lo que Nos habías pedido Sí Pero siempre Hay que hacer los cambios Con calma Poco a poco ¿No? Ajá Efectivamente Y con lo que la doctora Te diga No volverte loca Porque yo sé Sé que siempre me critican Porque soy joven No sé qué Pero siempre lo que hemos hecho Ha sido acorde Y nunca he hecho algo Que yo no quisiera hacer Y siempre me han aconsejado Súper bien Y siempre es prevención Prevención, claro Que no tienes que esperar Que no tienes que esperar A tener 50 años Y tener la piel en la mierda Para pincharte Correcto Que es como Y además El ácido Siempre con el tiempo Tiene durabilidad Entonces como No va a ser un cambio Que te va a cambiar la vida Para siempre Y es todo prevención Y mejorar Y sentirse guapa Y que no tiene nada que ver Pincharse la cara Con no quererse Porque justo lo hago Porque me quiero mucho Y me quiero ver mejor Joder, ese perro No hay que me lleve Con perdón A los este Es la calle preciada Amigas Que he venido A calle preciada Y mira O sea Esto no tiene nada que ver Con el vídeo Ahora os enseño mi cara Pero Mirad esto Wow Mira Wow Esto es sobrenatural Si venís a Bueno no No lo voy a hacer El publico Pero que es muy guay Me estaréis viendo ahora Y estaréis diciendo Betch You like the same bitch But wait a minute Voy a encender las luces LED Kari Pin Magia Magia de putona Vale Les voy a enseñar Las cosas que me he hecho Marica Vale Lo primero La marcación De aquí O sea Estoy flipando Porque O sea O sea O sea O sea O sea Para Lo primero de todo Me he pinchado Botox En las cejas Aquí ¿Qué pasa? Que el botox Que me he pinchado En las cejas Tarda de 3, 4, 5 días Incluso una semana En hacer efecto Y lo que va a pasar Prácticamente Estoy agotada Porque vengo de hacer compras Y no sabes lo que cansa eso Vale Lo que va a pasar Es que yo tengo las cejas Así ahora Y van a estar así Entonces Entonces me va a hacer un efecto Como si fuera Como si fuera el Foxy Eye Pero sin ser el Foxy Eye Obviamente Por aquí No os lo puedo enseñar todavía Podéis estar atentos A mis siguientes vídeos Y lo recordaré O si no Me podéis seguir en Instagram Que subiré el antes Y el después de una semana O en la cuenta de tu médica Que también va a estar Lo que sí se nota ya Esto de aquí Voy a poner de perfil Y la barbilla Lo que hemos hecho con la barbilla Es para tener como más proyección Para que el perfil sea más bonito Y esté acorde con mi nariz Con mis labios de chupona Y con la frente que tengo De grabadito Chica y al final Resultó que era un travesti O sea A mí me ha parecido Un cambio como muy sutil Pero a la vez Como que Esto ya me flipa Entonces como que Cada día que va pasando Y con los pequeños ratoquitos Que me voy haciendo Me voy acercando más a la imagen Que quiero transmitir Que quiero ser yo La persona que quiero ser Que es una muñeca hinchable Iba a decir Espero que no me juzguéis Pero la verdad es que Me suena la polla Si me juzgáis o no Yo lo hago sin lento Porque quiero sentirme Mejor conmigo Porque puedo mejorar Yo ya me amo Y ya lo he dicho Pero Cari Si me puedo amar un poquito más Pues lo voy a seguir haciendo No shame Pero como veis Son cambios muy sutiles Que cada vez que le digo A mi familia No voy a pinchar Se asustan Porque piensan Que me voy a convertir En Carmen de Mairena O algo de eso Y no Cari En plan Son cambios sutiles Yo soy consciente De la edad que tengo Soy consciente De que tampoco Me puedo volver Loquísima Y ya Perdón Creo que hoy No me había eructado En este vídeo Y eso que estoy muy contenta Muchas gracias a tu medical Y muchas gracias a ustedes Por ver mi vídeo Yo ya les hago partícipe De todos los pinchosos De todas las operaciones Por cierto Se vienen dos operaciones Estad atentos a mi canal Y nada Cari Que gracias por tomar parte De este proceso De convertirme En la más chulita del lugar Aunque ya lo sea Lo haya sido Y lo sea para siempre Seré todo Pasado Presente y futuro Y nada Que puérdense mal perras Nos vemos en el siguiente vídeo Quiero mucho 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 Y nada Seguidme Que hoy es gratis Mañana empiezo a cobrar Porque estás Tasta Para que Hacerlos crecer Dejadme un like Que me ayuda mucho Mua